A continuación, efecto terapéutico del suero de anguila en la insuficiencia renal crónica. Desde México, el Dr. Luis Bárcenas García, Medicina Homeopática. Muy buenas tardes, señores, señores, compañeros médicos, terapeutas. Es para mí, de verdad, un honor estar en este fabuloso país y platicarles parte de mi experiencia profesional, pero aparte de eso, la investigación que desde 2004 vengo ejerciendo sobre un medicamento homeopático que no tenía la acción que yo le descubrí y es un medicamento que detiene el daño renal en pacientes con enfermedad renal aguda, llamada antes insuficiencia renal crónica. Su servidor, soy médico cirujano y homeópata, tengo especialidad en medicina forense y en terapéutica homeopática, maestría y doctorado en ciencias médicas. Mi experiencia profesional, yo soy médico desde el segundo semestre de la carrera por necesidad económica, tuve que dar consulta y así me la seguí siendo médico desde el segundo semestre hasta el momento actual. Soy profesor en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional de México de 1985 a la fecha. Perito forense en la Procuraduría del Estado de México del 86 al 95, profesor de medicina forense de 90 a 95 y de 2015 a 2017, investigador médico de 2004 a la fecha. Y actualmente soy director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Bien, ¿por qué empecé a hacer investigación en medicina homeopática? Porque los efectos ya los conozco. Yo sé que X medicamento cura tal enfermedad, pero para el mundo médico las alternativas terapéuticas no son científicas. Y bueno, vale la pena preguntar, ¿de verdad la medicina alopática es científica? Pero bueno, eso sería para otra conferencia. Sin embargo, investigué este medicamento no para ver los efectos que tenía, sino para darle sustento científico que hasta la fecha poco hay en homeopatía. Mis líneas de investigación son enfermedad renal crónica y diabetes mellitus. No sé por qué no corre bien esta, pero bien. ¿Por qué hacer investigación en una patología como esta, la enfermedad renal crónica llamada antes insuficiencia renal crónica? Porque esta enfermedad es una enfermedad que todavía está lejos de alcanzar su máxima prevalencia. De hecho, es una epidemia mundial. De 100 diabéticos, 25 enfermos van a ser enfermedad renal crónica. Y esto trae un costo para el enfermo y para las instituciones de salud. El estudio lo hice siendo politécnico en la Universidad de Colima, en la República Mexicana. Bien, vale recordar un poco lo que es la enfermedad renal crónica, y viendo primero qué es lo que hacen nuestros riñones. Bien, nuestros riñones se encargan de filtrar la sangre, de producir sustancias benéficas para la vida, así como regular el equilibrio hidroelectrolítico y mantener proteínas en sangre. Y bien, cuando esto se afecta en los riñones, encontramos que hay incapacidad de los mismos para excretar productos de desecho del organismo, que se manifiesta día con día hasta llegar a un problema de retardo en la función renal. La enfermedad renal crónica se define como la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante al menos tres meses, y las complicaciones para la salud, los criterios diagnósticos de la enfermedad renal crónica serán los denominados marcadores de daño renal o la reducción del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto por superficie corporal. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, estamos hablando de que hay cinco estadios de la misma, de que el enfermo empieza en el estadio primero hasta el estadio cinco, que es la fase de diálisis, transcurren de tres a seis años, pero en las tres primeras fases no hay datos clínicos, es una enfermedad asintomática. Se da cuenta el médico cuando el enfermo ya está en la cuarta etapa llamada predialítica y se dan mucho más cuenta cuando obviamente están en la etapa dialítica. Hasta el momento no hay medicamentos que paren el daño, hay medicamentos que retardan el mismo pero no lo paran. Entonces es importante que las terapias alternativas se metan en problemas de salud pública de cada país y que podamos demostrar que detenemos los procesos y que el costo-beneficio, tanto en salud como económico, son extremadamente, pues, muy diferentes a lo que manejamos en la terapia convencional. Brahe postuló que una forma de enfermedad específica de la diabetes es la proteinuria. Y miren que cuando uno va a orinar, a veces hace uno mucha espuma y a veces, ay, casi, casi estoy eliminando cerveza porque es espumosa y oscura. No, ya tengo daño renal, principalmente un diabético. Todo diabético que tire proteínas ya inició daño renal y el problema es que de tres a seis años lo van a dializar. Bien, en esta situación, pues nosotros tenemos que... Kimsell y Wilson describieron lesiones clásicas de la glomerulosclerosis nodular con proteinuria e hipertensión. A veces yo a mis pacientes les malaconsejo y les digo, no se dejen hacer una biopsia. La biopsia nos va a determinar que hay esclerosis a nivel del glomérulo y que hay fibrosis intersticial. Entonces, ¿para qué hago un problema invasivo? Como es tomar una muestra, si ya sé lo que me va a reportar esta biopsia. Bien. La glomerulosclerosis, entonces, es un dato principal para saber que todo diabético e hipertenso empezó con el daño renal. Nosotros, en nuestra investigación, encontramos que Boehrer y colaboradores investigaron los cambios inducidos en la dinámica renal, encontrando que la excreción fraccional de moléculas y proteínas aumentó significativamente, perdón, en ratas munich-wistar durante la infusión de angiotensina 2, tal como ocurre en ratas diabéticas inducidas a problema renal por medio de la streptozoocina. Y fíjense lo que es. La streptozoocina en su tiempo fue un medicamento antibiótico de amplio espectro. Cualquier infección que vieran, pues, este medicamento lo detenía. Pero se acababa la infección y el paciente terminaba siendo diabético. ¿Qué era peor? ¿La infección que traía o el que lo dejábamos diabético? Esta alteración glomerular nos habla de que a nivel de los podocitos y los pedicelos empieza a haber una alteración. Y esta hace que la carga negativa que presentan se vaya perdiendo. Y la carga negativa que tiene la albúmina ya no tiene la oposición que tenía. Carga negativa con carga negativa se rechazan. Y entonces, la luz capilar donde se encuentra la albúmina pasa al espacio urinario y se elimina por la orina. Por eso decíamos que uno de los datos importantes es ese. Todo el epitelio que tenemos es un epitelio normal. Sin embargo, el epitelio de los vasos que cubren al riñón son epitelios con fenestras o con perforaciones. Que estas se hacen aparentes por una carga negativa. Por eso, cuando esta está la carga negativa activa, impide el paso de proteínas y de albúmina. Cuando el riñón se está dañando, pierde esa capacidad y entonces el paciente empieza a eliminar proteínas. Este problema afecta al 10% de la población mundial. Y dos problemas que en mi país, no sé, aquí en Colombia, porque la verdad no pude sacar los datos, pero en mi país, México, habemos 14, 17 millones de diabéticos, de los cuales el 25% va a ser problema renal. También encontramos que la enfermedad renal crónica ocupa el 18 lugar como causa de mortalidad a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que sí ya representa un problema de salud pública. Aquí nosotros encontramos que la diabetes ocupa el primer lugar en desarrollo de enfermedad renal crónica. Sin embargo, se están acercando aparatosamente los problemas de diagnóstico por medio de contraste. A mí siempre me decían que el medio de contraste no pasaba nada. Y hay estudios donde sí, el medio de contraste daña el riñón. Entonces, tenemos problemas todavía aumentados que si alguien tiene problemas de riñón y le hacen un gamma-grama, pues le están perjudicando más. Entonces, la enfermedad renal crónica ahora ya se clasifica en cinco etapas igual, pero en la tercera le ponen A y B. Es lo mismo, nada más que a veces los investigadores hacemos el tipo de investigaciones para mantener la beca todavía. Entonces, hablamos de que son cinco etapas y la etapa final, la quinta, es cuando la falla renal ya es total y el paciente amerita una diálisis o trasplante renal. Y es cuando la filtración glomerular se encuentra 15 mililitros minuto o menos. ¿Cuál es el protocolo del tratamiento? Hipoglucemiante, si el paciente es diabético, dieta baja en potasio, sodio y proteínas, algún diurético, aspirina, proteína, porque el potasio empieza a traer al paciente alteraciones de taquicardias y algunas veces arritmias o paro cardíaco. Sulfato ferroso, ácido fólico, hierro y eritropoyetina, cuando el paciente está realmente muy anémico y con una anemia muy severa. Los artán, captopril, narapril, pues todos estos son para disminuir la hipertensión que el enfermo presenta. También se le maneja calcitriol, que el riñón ya no produce porque ya está deficiente y me puede llevar al paciente a una osteopenia mínimo o a una osteoporosis. Y los alfa-acetoanálogos de aminoácidos que se manejan también en pacientes y que desde hace algún tiempo siguen manejando, decían que esto paraba el daño renal. No es cierto, no lo para. Y aparte el medicamento no es nada barato. ¿Cuándo se piensa en que un paciente es candidato a diálisis? Cuando sus niveles de urea sobrepasan los 250 miligramos por decilitro y cuando los niveles de creatinina sobrepasan los 10 miligramos por mililitro. También cuando hay un aumento de potasio mayor de 7.5. ¿Por qué? Porque podemos encontrar al enfermo que va a tener un paro cardíaco irremediablemente. También hablamos cuando hay acidosis metabólica, cuando hay una sobrecarga hídrica. ¿Y qué hablamos cuando hay sobrecarga hídrica? Pues de un edema agudo de pulmón. Y finalmente la intoxicación por otro tipo de sustancias. Cuando el tratamiento médico ya es deficiente, pues entonces nos vamos a un tratamiento sustitutivo, el cual es diálisis, si es en abdomen peritoneal y si es en sangre hemodiálisis. O llegamos a un trasplante y no se le dice al enfermo que el familiar que le dona un riñón o algún amigo, cuando son compatibles, a veces en menos de un año lo está perdiendo. Y si no, pues se esperan a que haya un riñón de cadáver. Nosotros encontramos que hay un medicamento homeopático cuya referencia homeopática, los que sabemos de homeopatía o si no hay alguien aquí, se agarra una materia médica homeopática y nos dice que es un medicamento que sirve donde no hay edema y que sirve para problemas agudos no crónicos degenerativos. Esa fue la situación que me obligó a mí a investigar este medicamento. Una vez me llegué a una paciente con un edema severísimo, también ya tenía cierta parte de sus pulmones con líquidos y obviamente cuando uno ve 30 pacientes, ya en el paciente 20 ya uno ve borroso y se me ocurrió darle suero de anguila. Le di suero de anguila y cuando me voy a la referencia digo, Dios mío, ¿qué hice? Este medicamento es útil cuando no hay edema. Pues ya se lo digo, ahora hay que esperar resultados. Y afortunadamente llegó la paciente sin edema, muy contenta, y me dijo, doctor, había visto nefrólogos, urólogos, médicos internistas y ninguno me había quitado el problema. Y obviamente, ¿qué dice uno? Me equivoqué. No, le dije, por eso vino conmigo, señora, porque sabía que yo lo iba a curar. Y de ahí empezó toda la carrera que traigo de investigación homeopática. Porque de esa paciente me mandó otra y otra y otra. En México la tradición oral es mejor que cualquier publicidad que haga. Entonces, de paciente en paciente se van pasando los datos y obviamente me fui llenando de pacientes con problema renal de insuficiencia. La anguila es un pez que pareciera serpiente. No, pero es un pez, es un pez que generalmente que no sirve es el pez anguila europeo, no el americano, por eso es que el medicamento en México yo lo importó de España. Este pez pues no había tenido ninguna situación de estudio en medicina y solamente se utilizó para algunos estudios que querían ver si el suero de anguila provocaba un problema de hemólisis y si lo provocó. Y aparte lo utilizaron para otro tipo de procesos. Este medicamento, hecho medicamento homeopático, pues tiene otra acción. El medicamento homeopático suero de anguila contiene una lectina y una lectina que se parece a las lectinas que tienen los glomérulos superficiales y profundos del riñón. Por eso nosotros le apostamos a que lo semejante cura a lo semejante. Si algo falta, algo lo damos para que sea mejor la curación sin lesionar al sujeto. El estudio experimental lo realicé en un grupo de ratas. Actualmente no podemos hacer experimentación pura como nos maneja la homeopatía porque los comités de ética son muy severos y no podemos dar una sustancia que pudiera lesionar algo, aunque sabemos que la homeopatía no lesiona a ningún sujeto. Y mi estudio se llamó Efecto terapéutico de suero de anguila en ratas con insuficiencia renal crónica. ¿Por qué hacer investigación? Porque si bien las enfermedades agudas desaparecieron, fueron creciendo las enfermedades crónico-degenerativas hasta ser la principal causa de consulta en muchos hospitales del mundo, no nada más en México. ¿Cuántos no vemos en un hospital de urgencias que llegan pacientes complicados por una enfermedad renal aguda? ¿Por qué vienen muy anémicos con 5 de hemoglobina? ¿Por qué vienen con problemas de potasio severos 7.8, casi 8 y el paciente en cualquier momento puede morir? Por eso hicimos nosotros ese estudio. Y nuestra pregunta de investigación fue ¿Cuál es el efecto terapéutico del suero de anguila sobre la depuración de creatinina en la insuficiencia renal experimental? Y bueno, nuestra hipótesis de trabajo era que el suero de anguila mejora la depuración de creatinina en la insuficiencia renal crónica. Y nuestra hipótesis nula iba a ser que el suero de anguila no tenía ninguna acción en ese tipo de proceso. ¿Por qué hacerlo en ratas y no en hombre? La homeopatía es la mesina del hombre para el hombre. Porque vuelvo a repetir, quiero darle sustento a mi terapéutica. Y porque a todos los que manejamos terapias alternativas nos acusan de charlatanes y que curamos por su gestión. Y a una rata no le puedo decir, rata, que se te quite la insuficiencia. Pues no tiene esa situación. Por eso el modelo murino acaba con ese tipo de procesos. ¿Cuáles fueron mis objetivos? Demostrar que el suero de anguila mejora la depuración de creatinina en la insuficiencia renal crónica en ratas huistas. Y los específicos fue evaluar precisamente la depuración de creatinina en orina de 24 horas, que es la prueba de oro en ese tipo de procesos. Nuestro diseño fue experimental. El que nos falta es en humanos, porque en humanos se llamaría un ensayo clínico controlado. El universo de estudio, pues fueron las ratas que estaban en el bioterio de la Universidad de Colima y con pesos entre 200 y 300 gramos y que fueran machos, no hembras. Porque el grupo de hembras nos cambia un poquito los valores. Nosotros nos regimos por la norma oficial mexicana para el manejo de animales de investigación. Y mi tamaño de muestra la tomé por medio de la fórmula para estudio comparativo de dos medias y me resultó 9.3 y lo elevamos a 10 por las pérdidas que pudiéramos tener. Entonces, hicimos grupos de 10 ratas para experimentar el medicamento. Doctor, qué pena, le quedan cinco minutos. Bien, no pensé que fuera tan rápido, pero me voy a ir. Así hice el estudio. Y es que si me hubieran dado algo que pasara rápido esto, porque también me he detenido por su bendito señalizador. Tenemos el análisis estadístico, los resultados, y no es hasta la concentración 1 por 10 al menos 4%, la concentración C, que encontramos que en el grupo control y en el experimental sí hay cambios significativos. El grupo experimental no representó ningún cambio, se mantuvo. Quiere decir que el daño se detuvo, no siguió avanzando. Y en el grupo control, pues sí hay un descenso en la función renal de las ratas. Y muchas murieron por intoxicación urémica. En cambio, las que me quedaron vivas, les puse las Bruce Willis, porque fueron duras de matar. En este grupo, encontramos que la función renal disminuye el 0.2%, mientras que en el grupo que no recibieron el medicamento, fue la disminución del 18%. Una comparación estadísticamente significativa, lo cual me dio como resultado que mi proyecto fuera excelente y fuera exitoso. Y aquí es donde hablo que la lectina, que tiene este proceso, y si ven, está ahí dando clic, clic y no. Está bien que lo mío es homeopático, pero no tan lento. Cumplimos con lo que la OMS nos pide, que cuando una terapia alternativa se considera como ciencia, debe de pasar los filtros de la investigación. Y eso es lo que hicimos con el medicamento. Y la investigación clínica, nosotros ya vimos que mejora la diuresis mi medicamento, detiene la albuminuria, disminuye los niveles séricos de urea y carterina, y estimula la función renal. No tiene ninguna contraindicación, porque también a las ratas sanas les dimos el medicamento durante seis meses, y no variaron los niveles de inicio y final. Tenemos grupos de pacientes y encontramos depuración de inicio y depuración final. Y si ven ustedes, casi en todos hubo un incremento sensacional. Estamos guardando los riñones de mis ratas vivas para hacer el estudio histopatológico y demostrar que el medicamento sí puede en un momento regenerar el tejido renal. Estamos esperando nada más que nos den los resultados, porque eso lo queremos publicar en México. Este es otro de los grupos que agarramos, con los niveles de depuración de inicio y final. Encontramos que es más común el proceso en diabéticos que en hipertensos, pero es mejor el resultado en diabéticos que en hipertensos. Y que diabéticos hay más mujeres, por lo menos en mi país, que hombres. Y si nos vamos al costo, nosotros estamos hablando de que el medicamento tiene dos años que no lo subo de precio, y el tratamiento que ustedes ven aquí, tratamiento de tres meses, 3,300 pesos. Ya en enero vuelve a subir el medicamento, porque tiene dos años y con este casi tres que no lo subimos. Pero el costo en dólares es del suero, 178.41 dólares por tres meses. Sin embargo, la medicación que se da, no siendo homeopática, está en 26,430, que nos da 1,307 dólares. Y a 178 hay mucha diferencia. Sin embargo, cuando el enfermo se va a diálisis peritoneal, no quiere decir que con eso se le quite el tratamiento médico. Se sigue dando tratamiento médico, pero aparte se da la diálisis. Y entonces ahí el precio se incrementa en 3,023 dólares por tres meses. Esto económico es un beneficio para el enfermo. Hay gente que no tiene seguridad social y no tiene medios para atenderse. Y también representa un beneficio para las instituciones, que ya no gastarían tanto dinero en estos pacientes. Pero para el paciente que en un momento ya iba a estar con diálisis, es satisfactorio que después de 15 años o 17 que tengo pacientes así, no los hayan dializado, aun cuando los traté con menos del 10% de función renal y en la quinta etapa de daño renal. Pues, perdonen por haberme ido tan rápido y al final, pero el tiempo nos apremia. Pues esto es lo que yo tengo. Tengo pacientes que en una cantidad considerable, arriba de 1,200 pacientes, que están sin diálisis gracias al tratamiento homeopático. Pues, por mi parte es todo. Muchas gracias. Sí. Yo de síndrome de BC me llevo a un lupus eritematoso y estoy en falla renal, estadio 5B, pero con una fe inquebrantable. Yo no estoy aquí por casualidad. El doctor hablaba de su experiencia del lupus, el otro doctor hablaba porque he ido con, empecé con presión arterial 260, 160, ingreso a UCI, ponatremia, hipocalemia, y fue subiendo la creatinina 7, pérdida de proteína de 650. El nefrólogo, el doctor me mandó para, antes de mi cena o de mi desayuno, mi almuerzo, que vaya a consumir proteína, hidróxido de aluminio, pero sabemos que el aluminio tiene sus efectos colaterales, entonces tengo que tomar 10 gingobilobas diarias para no quedar sin memoria. Entonces, yo quiero su tratamiento. ¿Por qué? Si he podido mejorar, sí, de 650 estoy en 165, la proteína, la pérdida de proteína, y la creatinina que estuvo en 7, está en 2, pero tengo una fe, yo quiero su tratamiento, doctor. Mañana yo traigo mi historia clínica porque no es casualidad que el doctor hable del lupus, del potasio, del sodio, y usted hable de la falla renal, o sea, todo lo que yo tengo. 19 idas a UCI, pero aquí estoy, con una fe inquebrantable. Bien. Gracias, doctor. Dentro de las otras causas que producen ese problema, está la falla por lupus eritrematoso, se llama nefropatía lúpica, y obviamente la misma enfermedad produce el problema, pero aparte la cortisona que se maneja mucho en estos casos. Sí, así es. Y el tratamiento sí le funciona, pero lo importante ahí es la función renal. La urea y la creatinina son muy inconstantes, la función renal no. Esa siempre va a la baja y por eso tenemos que hacer depuración de creatinina en orina de 24 horas. Sí. Y el FENA está en 5.6, el FENA. Pero yo estoy aquí por casualidad que ustedes tres hayan exactamente los temas, porque yo estoy aquí porque yo me voy a recuperar completamente. Va a ser el primer caso. Así va a ser. Por favor, papito, Dios. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias. Ah, sí. Sí, mire, el medicamento, afortunadamente, como es homeopático, no tiene la situación de prescripción para niños, para adultos o para ancianos. La prescripción es la misma. Yo tengo pacientes hasta de un año de edad con problemas renales. Y entonces, el medicamento, no importa la causa, el medicamento detiene el daño renal. Sí, el costo, todavía ahorita hasta antes de enero, es de 178 dólares el tratamiento. Por tres meses. A los tres meses hacemos el antes y el después en estudios y le demuestro al paciente que va mejorando de su problema. Generalmente es por tres meses al inicio y después cada cuatro, cinco, seis meses. Todo depende de la evolución porque el tratamiento es largo plazo. Bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias.